Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Bueno, no hagáis caso de mis pelos alocados de hoy porque hace ya mucho valor, me estoy asfixiando ahora mismo y me dejo que el pelo se seque al aire y así es como se me ha quedado. No os voy a tener la rándula pero como me lo he estado bien a hacer así para que no se me quede ese aplasto, es como se me ha quedado. Así que obviando el tema de mi pelo Hoy os traigo cositas nuevas, sí, os traigo maquillaje nuevo. Y bien, hoy os voy a enseñar esta cajita de aquí que me han mandado Oriflen. Es una nueva línea que tienen, un color, es de maquillaje y me la han mandado completamente gratis, que sé que os gusta que os digamos estas cosas, así que sí, me han mandado completamente gratis, pero sabéis que yo llevo usando la marca Oriflen desde hace muchísimos años con lo cual sabéis que mi opinión va a ser totalmente verdadera y que me gustan estos productos porque los uso habitualmente, así que que no voy a decir que me gusta todo porque era bien sino que os voy a decir lo que me han parecido realmente estos productos y bueno, la cajita esta que así viene dentro de la caja 15, 15 no, unas cajitas más dentro de ellas en total vienen 15 productos, eso era lo que os quería decir y bueno, fijaros que cucada. Bueno, el hashtag que viene es GetOnColo y bueno, la verdad que la presentación ya me ha ganado, es ideal. Si me seguís por los medios sociales, en Instagram ya me habréis visto como he hecho diferentes looks y ahora lo que quería hacer aquí es saberos un poquito mientras también voy a poner algunos clips de cómo me he hecho este maquillaje de lo que me han parecido estos productos, ¿vale? Porque como ya los he ido probando y todo pues ahora me quiero, os quiero contar qué es lo que me parecen realmente. Así que bueno, empezando por lo más básico, esta nueva línea de maquillaje de Oriflén es muy económica como básicamente prácticamente todo lo de Oriflén. Sus precios son sobre los 4,90 aproximadamente sobre todo en estos primeros catálogos que están en descuento porque sí, normalmente se me tienen las cosas nuevas que sacan con promoción de descuento así que se quedan en 4,90 y bueno, voy a empezar a enseñaros todo lo que me llegaba en la caja. Voy a empezar por estos tres pintaguñas que no los vais a ver en el vídeo como me hago, pero bueno, uno de ellos es este tono de aquí que me parece súper verano, es un tono que suelo usar mucho en verano, es como un tono entre rosita y salmón. Bueno, tengo un poco, me voy a dar cuenta, un poco picadas en las puntas, pero no me extraña. Porque me he pegado una fregada antes al este del fogón y no me suelo poner guantes, no me suelo, no me pongo nunca guantes, así que así están los pobres. Pero aún así han aguantado bastante porque las tengo puestas desde el lunes, estamos a jueves por la noche y ya os he dicho que le he pegado buen fregol y estoy de vacaciones y estoy mucho en el agua metida. Bueno, quitando esto, estos son los tres tonos, como os he dicho ya, este es el tono que llevo, luego viene este otro que es un tono así oscurito, más para el invierno, me gusta mucho, es un tono borgoña, entre morado muy oscuro y borgoña, rojito. Y luego por último viene este otro gris que es metalizado, bueno, este cuando lo pruebe os pondré alguna fotito porque me intriga. Quiero ver qué capacidad de cobertura tiene y esas cosas porque los que os vienen a ser metalizados siempre me dejan como, ay, como que me gustan quizás más para tipo top coat encima de algún otro tono que solos. A ver este qué tal. Vale, otra cosita que venía son bases de maquillaje, hay unas cuantas, creo que hay cuatro o cinco tonos, bueno, la verdad que Oriflame no es que tenga mucha variedad en tonos, pero bueno, pues es lo que hay, pero tiene mucha variedad de productos. Así que eso es lo que hay y bueno, me han mirado dos de ellos, uno es el más claro que es el Light Porcelain y otro que es entre medias, es el Natural Base, habría otro entre medias y otro un poco más oscuro que... este. Lo que hago es mezclarme los dos, ¿vale? Este seguramente el más clarito me quede muy bien en invierno, pero bueno, ahora mismo me siento tan mejor estos dos, no siquiera llego todavía este tono. No, no llego y tampoco es que sea muy oscuro, pero no llego. A ver, tiene una textura ligera, pero no muy ligera, es entre ligera y densa, no sabía cómo definir muy bien. Me gusta, la textura en sí me gusta, pero no es tan ligera como las que estáis acostumbradas a verme, que me gustan, que sean como muy, muy ligeritas. Pero tampoco es densa, porque a mí las que son densas no me gustan, es una textura que en sí me ha gustado. Quizás me guste más para el invierno que para el verano, pero aún así está bien. Un acabado jugoso, ¿vale? No tiene un acabado mate para nada, es más bien jugosito, porque bueno, ahora os voy a enseñar unos polvos que también me han llegado, me he matizado toda la piel con ellos. Y tengo que decir que aún así veo mi piel jugosa, no luminosa como tal, pero sí que la veo jugosita y me gusta, me gusta. Vale, seguimos con piel y dentro de otra cajita me venían estos dos correctores. Estos sí que son los dos únicos tonos que hay, uno es el Natural Base y otro es el Light Ivory, o juraría que solo hay estos dos. Y bueno, el que es un poco más oscuro me lo pongo por la zona de las oceras y el que es un poco más alto me lo pongo a modo de iluminador un poquito por todo el rostro. Y la verdad es que aunque son así en stick, que me suelen dar la sensación de que son un poco más pesados o más densos, que los fluiditos se trabaja bastante, bastante bien. No voy a decir que tengo una cobertura alta, pero es que yo tengo unas ojeras muy light, entonces enseguida cualquier cosa me cubre. Y bueno, a mí me ha gustado, la verdad, la textura pensaba que igual me va a gustar, pero no, tengo que decir que me ha gustado. Venga, vamos con los ojos y dentro de otra cajita habrían estos tres lápices de ojos, que en realidad son seis, porque son dúos y vienen seis tonos. Entonces, bueno, me han venido, vienen, hay dos más, aparte de estos tres que tengo yo, hay otro negro y gris o blanco y morado y púrpura. Bueno, vienen como lo que sería el mismo tono, veis, es verde, más oscuro, más claro, azul, más oscuro, más claro y marrón, más oscuro, más claro. Bueno, a ver, gustarme me han gustado, se trabajan bien, pero sí que los he tenido que calentar un poco en la mano. No sé, he prefirido, 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 he prefirido calentarme los en la mano para trabajármelos mejor. Sobre todo, por ejemplo, el marrón no lo había usado y el azul, es que el verde sí que lo había usado anteriormente, así que, bueno, un poco lo he usado ahora. Pero bueno, quiero decir, que me los he tenido que calentar un poquito en la mano, porque, bueno, me daba la sensación de que calentarlos un poco, como que pigmentan mejor. Una vez que ya están calientes, pigmentan muy bien, eso sí, no son fijos, entonces se mueven y ahora mismo los llevo sin sellar y se moverían. Pero, bueno, la verdad es que me gustan. Dentro del ojo, lo que es la línea de One no es que pigmenten mucho, pero, bueno, para eso tenemos los otros que son de la línea de One, que a mí me súper encantan, son súper fijos y duran horas. Y, pero bueno, la verdad que para el verano, para haceros así un ojo dúo, así como solamente un delineado por encima y otro por debajo, con un color que le resalte un poco más, pues, van muy bien. Os voy a hacer un pequeño zoom, por si cuando me he maquillado no lo habéis visto, hago piel. Vale, también viene una máscara de pestañas, esta es la Big Glass, esta proporciona volumen y además tenía vitaminas, una B5, creo que recordar, que nos iba a dar bastante hidratación a la pestaña. Bueno, a mí esto es una cosa que me pasa con todas las marcas de pestañas, no me gustan nunca cuando las abro. No sé si a vosotros os pasa, pero es una cosa que es que las noto muy líquidas, me tardan en secar, siempre me mancho, no me gustan. Entonces yo las abro y luego las dos, un par de semanitas, ahí, ¿no? Una vez que ya se has abierto, ya se empiezan a secar y ya es cuando me empiezan a gustar. Bueno, pero como la quería usar realmente para daros una opinión, tengo que deciros que el gupillón en sí no está nada mal. Ahí delante tiene una bolita para llegar a las esquinas mejor, pero prefiero los que son de gupillón de toda la vida, los de toda la vida de pelo, en vez de estos que son de silicona. La verdad que nosotros prefiero. Pero aún así las pestañas me gustan como me las ha dejado, a pesar de que está, como os digo, muy líquida y todavía no la he pillado en punto. Porque a mí me gusta y os digo que espese un poco más para saber si la máscara me da a gustar o no. Así que bueno, de momento no os puedo dar una valoración final. Ahora os voy a enseñar estos polvos matificantes, me ha gustado mucho el packaging, fijaros que es súper finito para llevar en el bolso de retoque, me ha gustado mucho. Y la verdad es que los polvos en sí también me han gustado mucho, son súper finos, son muy, muy finos, muy finos, me gustan bastante, la verdad. No me ha cartonado nada la piel, es que me la dejan como, es que son finos pero tiene una textura cremosita. Es que no es como polvo, polvo, al final tiene una textura cremosa, entonces es como que te deja la zona hidratadita. O a mí me ha dado esa sensación. Y la verdad que los llevo usando dos, tres días y me han gustado bastante. ¿Qué os voy a decir? Es que me han gustado mucho, me han robado el croissorcito. Y es que yo soy de polvos fijadores sueltos, no compactos. Y estos compactos pues es como que me han, ay, ay que me han gustado, de verdad. Y ya para terminar con lo que venía dentro de la cajita, que como podéis ver no es poco, me venían tres labiales. Creo que vienen 24 tonos en total y bueno, a mí me han mandado estos tres, que me parecen que son súper acertados para lo que yo suelo usar. Son estos tres de aquí. Este es un tono nude muy bonito, que es el que llevo puesto. Este es un tono más moradito. Y este es un tono más rojo, preciosísimo, preciosísimo. Son súper cremosos, súper hidratantes. No puedo deciros si son de larga duración o no, porque es cierto que los labios no los he llevado más que para hacer el vídeo. Y luego la verdad es que me lo he quitado. Pero no creo que sean de larga duración. Eso sí, tienen pinta de que hidratan bastante el labio, porque os digo que son muy cremositos. Se pueden mover muy bien en el labio y pigmentan bastante bien. Y ya está. Eso es todo por hoy. Creo que yo no tengo nada más que enseñaros. Son, es muy tarde, son las 12 y cuarto de la noche. Así que como comprenderéis, estoy ya casi sin fuerzas y con mucho calor. Así que esto es todo lo que os tenía que enseñar. Nada, súper agradecida de que me manden cositas así para probarlas. Creo que en posteriores catálogos van a salir más cosas nuevas, porque por ejemplo en este no ha salido nada de ojos, de sombras. Es decir, pero sí que he visto que tienen cositas de ojos en plan sombras y así. Así que seguramente que haya más cosas. Si me mandan yo os enseñaré y si no seguramente que acaben de comprarme alguna. Así que os lo mostraré poco a poco, según vayan llegando. Bueno, muchísimas gracias por haberme visto, por haber aguantado hasta aquí hasta el final. Un besito. Y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Chao.